En 2023, los poderosos equipos de Milán, campeones en las dos temporadas anteriores de la Serie A italiana, solo pueden ver cómo el Napoli domina el campeonato actual. Jugadas 23 fechas en el calcio, llevan una ventaja de 15 puntos. El Gliazzurri va bien encaminado, y tiene una diferencia de gol de más 41. Con el Scudetto prácticamente asegurado, y con buena parte de su cupo a cuartos de final en la Champions, veamos a qué se debe el éxito de Luciano Spalletti y su Super Napoli. El tablero de Betplay. El Super Napoli, intratable en el calcio. El equipo napolitano. Viene de vencer contundentemente al Cremonese, y al Sassuolo por Serie A. Y al Aytran Frankfurt por Champions League. Hasta el momento, en todas las competiciones de la temporada 22-23, Napoli tan solo ha perdido tres partidos. Uno contra el Inter en la Serie A. Uno contra el Liverpool en la última fecha de grupos por Champions League. Y otro en octavos de la Copa Italia frente a Cremonese. En Serie A, tienen un promedio casi perfecto. Y de visitante los números son muy similares. Más no se le puede pedir a un equipo. Dirigido por Luciano Spalletti, Napoli ha formado principalmente en el esquema 1-4-3-3. Con los siguientes jugadores. Arriba, Víctor Ocimén está destruyendo las estadísticas de goles. Seguido por la revelación de Kibya, Kavaratskelia. Comprado por 10 millones de euros en septiembre. Y hoy valorado en más de 60 millones. Mientras Irving Lozano, es el tercer jugador del equipo con más conducciones progresivas. Y tiene un alto índice de entradas defensivas exitosas. Clave para la presión alta. Con Lozano, derecho. Y Kavaratskelia, ambidiestro. Napoli potencia la calidad de Ocimén. Porque puede recibir centros si los extremos van a línea de fondo. O puede alarmarcas. Para abrirle espacio a Kavaratskelia, si cortan diagonal al área rival. Dejándole espacios para su remate. En el medio, la combinación de los volantes interiores. Sielinski y Zambuanguiza es fundamental. Sielinski es más posicional. Con buen pase y buena pegada de larga distancia. Zambuanguiza, por su parte, es el típico volante que corre toda la cancha. Y llega al área rival ocupando defensores y abriendo espacios. El camerunés también hace el trabajo de recuperación y presión. Siendo el número uno de su equipo en intercepciones. Stanislav Lobotka es tal vez el jugador más subestimado que hay hoy. Es uno de los pasadores más precisos en Europa. Y un buen recuperador que ha jugado todos los partidos de Serie A y Champions. Si el eslovaco llegara a perderse partidos, puede que al Napoli no le quede tan fácil ganar. En la línea defensiva, los dos centrales, Minja Ekin y Amir Rahmani, son sinónimo de seguridad en el pase. Y tienen muy buen porcentaje de entradas exitosas. Entre tanto, Mario Rui y Di Lorenzo tienen altos registros de distancia cubierta conduciendo el balón hacia campo rival. Lo que habla de su capacidad para hacer avanzar el juego del Napoli desde el fondo. Esa línea defensiva y Alex Meret, el arquero, solo han recibido 15 goles en contra. La mejor defensa de la Serie A. Napoli destaca por su salida desde campo propio. El equipo no sube a sus laterales, sino que los planta en línea con los centrales. Y Lobotka se ubica dentro de la media luna o incluso en el área propia. Casi armando un 1, 5, 2, 3. De entrada, Napoli tiene 6 jugadores en su primer tercio, lo que le permite superar la presión del rival con pases. Así el rival presione con 3 atacantes, Napoli tiene 3 jugadores libres. Y si el rival presiona con más jugadores, Zambuanguiza y Zielinski se estiran más hacia el ataque, lo que parte por completo al equipo contrario. Esto abre la opción para el Napoli de buscar una salida larga con Ocimen que, por su talla, puede pivotear con interiores o con extremos, atacando a un rival descompensado en defensa. Si avanzan a zona 2, adoptan una formación 1, 2, 5, 3. Si dividiéramos el campo en 9 sectores, podríamos ver que siempre están en capacidad de armar triángulos con sus jugadores. Esta superioridad numérica palmo a palmo de la cancha es muy difícil de defender para los rivales. Y cuando la pelota llega al último tercio, parecieran en formación 1, 2, 3, 5. Con Lobot algo más cerca de los centrales y ambos laterales lanzados al ataque. Sin el balón, el Gliatsuri presiona alto, con Lozano y Kabaratskelia con laterales rivales. Y Ocimen por dentro. A veces, Ocimen trata de empujar a los centrales rivales hacia afuera. O en otros casos, los extremos del Napoli presionan de afuera hacia adentro para inducir al error rival. Pero si la pelota lo sobrepasa o la jugada arranca adelante para el rival, Napoli se planta en un 1, 4, 5, 1 en bloque medio alto. Con la esperanza de recuperar la pelota lo más arriba que puedan y aprovechar la velocidad de sus 3 de arriba. Napoli avanza paso firme en la Serie A y en la Champions. Si continúa su efectividad y su buen juego, quizás no haya equipo que pueda frenarlo. ¿Qué o quién podría descarrilar hasta locomotora de Spalletti? Díganos en los comentarios.